Música Nosotros hemos querido apoyar firmemente este concurso, destacar cuáles son nuestros cuidados del patrimonio natural. Hemos estado también con ellas en el Ministerio de Medio Ambiente, capacitándolas en todas las áreas, principalmente en la área de reciclaje, en la área de cuál es nuestro patrimonio natural. Y en ese sentido creemos que es una muy buena oportunidad, de una manera entretenida, más lúdica, de incorporar a la juventud en este cuidado de nuestro patrimonio natural que tanto necesitamos. Música Ojalá que este año podamos tener nuevamente una ganadora y yo creo que el principal mensaje tiene que ver con este equilibrio entre belleza y cuidado de la naturaleza, cuidado de nuestro patrimonio y la juventud sí se interesa por estos temas, la juventud sí está queriendo compenetrarse y no solamente decir que quiere vivir la naturaleza, sino que también tiene una actitud proactiva. Música 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 Música